Amilcar, si nos permite, por favor, Vadi, poder dialogar a través de Global de la Edición. En esta oportunidad, luego de este entrenamiento que se ha tenido en pos del próximo partido, Vadi. No, ahí los muchachos están tranquilos ya, ¿no? Concentrados en lo que se viene, Pichanaki, un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia. Y nada, nosotros tenemos que plantarnos bien en el campo. Yo creo que si le metemos la actitud de los partidos que hemos venido jugando, tranquilamente podemos sacar nuestro resultado aquí. Y nada, ganar y esperar devolver la visita ya, nada más. Ya me imagino, Amilcar, que te has enterado de la resolución que acaba de salir en el ámbito regional, en torno básicamente a los tres puntos a favor de la ADT de Tarma, pero en perjuicio de ti. Sí, lamentablemente yo no sé por qué la Comisión de Justicia ha fallado de esta forma tan drástica, no habiendo, para mí ni para la ADT, ellos saben, los legatos debidos. Nosotros, yo estoy, claro, incómodo, molesto, pero esto no me quita el sueño. Yo voy a apelar a Lima porque lo que están haciendo los policías es haberme hecho un castigo poniendo presión, poniendo presión, incluso están metidos comandantes, coroneles, yo no sé. Yo no sé qué tan importante soy para su institución, pero bueno, yo tranquilo, voy a apelar a Lima y yo sé que Lima me va a dar el fallo, va a desestimar todo esto. Y nada, tengo que ir a otra instancia, tengo creo 48 horas para apelar esto. Y nada, la ADT y la doctora Mabel ya están haciendo los alegatos, están haciendo la documentación de vida que acredita que podemos apelar a Lima y Lima tiene que desestimar todo esto. ¿Y lo personalista? ¿Me perjudica a Milcar? ¿Es la primera vez que has pasado esta situación? Sí, claro, es la primera vez. En lo futbolístico, claro, me perjudica. Pero el presidente de la ADT y varios hinches que he encontrado, los muchachos, todos me están brindando su apoyo y ellos saben que si yo apelar a otra instancia esto se va a disolver. Así que nada, me han pedido que siga entrenando, yo tranquilo, en lo económico me están también apoyando, así que yo por ese lado tranquilo. Pero en el lado familiar, a Milcar, tú tienes familia. El único equipo a donde tú podrías jugar de manera así, de repente bajo la legalidad, es el equipo de la ADT de Tarma. Con esto te cortan la única posibilidad que tú tienes. Sí, es una pena realmente, mi esposa está bastante afectada con esto, mi esposa, mi entorno familiar. ¿Cuántos niños tienes que mantener? Yo tengo dos niños que mantener, yo vivo claro de esto, pero bueno, yo trato de poner paños fríos a la situación porque es mi deber como padre, como cabeza de familia y como jugador aquí en el ADT referente también. Les he dado todo el apoyo a los muchachos y nada, mi experiencia igual de todas maneras en estos días que seguramente no se va a disolver porque esto siquiera va a demorar dos semanas. Tienen que afrontar el partido de la mejor manera. Yo los voy a estar apoyando día a día igual acá porque voy a apelar y yo sé que esto se va a disolver. Así es, muy seriamente a la población de Tarma. Para que esta gente pueda entender, tú sabes cómo es Tarma, es el ADT, es su institución, su emblema, es su patrimonio de Tarma. Así sinceramente, ¿se está cometiendo una arbitrariedad contigo? De todas maneras se está cometiendo una falta de respeto hacia mí porque no sé en qué pruebas se están basando, se están alegando a cosas que simplemente no han sucedido. Incluso ya el presidente departamental de Huancabelica se ha pronunciado que yo no tengo que ver nada que ver en Copa Perú allá, ni en el equipo al cual se me ha vinculado, hay un papel, yo con ese papel voy a ir a la liga de Paucará, donde se me vincula y voy a sacar otra certificación más de que en realidad consta de que yo no he jugado ahí. Con eso yo creo que es suficiente como para que la instancia superior ya en Lima disuelva esta situación. Yo entrenando y esperando nomás apelar esta situación, que yo sé que va a ser favorable hacia mi persona, pero gracias a Dios el ADT sigue en su camino. Eso me alivia a mí, me alivia a mí porque yo lo mío voy a apelarlo, voy a estar detrás de esta situación, pero el ADT sigue en su camino y yo agradecido con Dios que no se ha tocado a una institución tan grande. Esto hubiese sido una locura que al ADT involucren en algo que absolutamente no tiene nada que ver. ¿Qué decirle al pueblo de Tarma a Milcar? Tomando en cuenta que siempre te has dado del todo por el todo dentro del terreno de juego, vas a seguir entrenando, es cierto, con el ADT de Tarma, pero vas a extrañar, mirar desde el banco. Sí, de todas maneras, yo les pido su apoyo en este sentido, un apoyo que necesito más que todo en lo moral, porque no es fácil pasar por esta situación. Mi familia, como vuelvo a repetir, es la más afectada. Es mi única herramienta de trabajo. Es mi única herramienta de trabajo, claro, sí, pero que estén tranquilos, yo voy a seguir apelando a esta situación. Yo sé que se va a disolver y nada, lamentablemente estos policías, que en vez de estar cuidando las calles, en vez de estar cuidando de tanta delincuencia acá en este país, están tras una persona que la verdad, no sé, no sé, yo sé, muy importante seré para ellos, pero yo sé que esto se va a resolver en instancias legales y mayores. Yo voy a seguir apelando y espero pronto volver al ADT y que esta resolución que ha salido se disuelva de todas maneras. Y nada, simplemente pedir su apoyo, el apoyo hacia mi familia, yo siempre me doy íntegro por el ADT y cuando me toque lo voy a seguir haciendo. Así que nada que ver, yo espero que comprendan esta situación, es difícil para mí, pero nada, ya me estoy pronunciando al respecto y nada, voy a apelar, voy a seguir en esto. Así que gracias a Tarma por el apoyo hasta el momento, gracias al ADT, nada más.